De tanto que nos quisimos, nuestro cariño se marchitó El suelo donde vivimos en un infierno se convirtió Soñábamos tantas cosas cuando de pronto la realidad Llegó a despertar el sueño que yo anhelaba sin ser verdad Es muy bonito tener amores cuando te quieres sin engañar Pero como en esta vida ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar el alma y amar con calma pa' no llorar Dejemos que el tiempo pase sobre la hoguera de nuestro amor A ver si los años pueden prender la hoguera con más calor Y el tiempo por mala suerte solo recuerdos debe traer Recuérdame con cariño que yo también te recordaré Es muy bonito tener amores cuando te quieren sin engañar Pero como en esta vida ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar el alma y amar con calma pa' no llorar Más vale no dar el alma y amar con calma pa' no llorar Más vale no dar el alma y amar con calma pa' no llorar Más vale no dar el alma y amar Gracias.